... ...35 años de la Semana Internacional del Cortometraje... ...que nosotros vamos a seguir repasando... ...no sólo esta edición del año 2013... ...sino de toda la trayectoria... ...a mí me gustaría recoger... ...o que nos contase alguna de las anécdotas... ...que han tenido que ser muchas... ...las que ha vivido durante estos 35 años... ...desde 1979 que lleva... ...celebrándose este festival. Puf, anécdota. Bueno, ha habido muchas... ...pero así... ...no sé, ahora mismo me pilla un poco... ¿A contrapié? Sí, me pilla fuera del juego. O a puro gordo. Alguna pudo del que se haya salido... ...ahora ya después del tiempo... ...me imagino que ya no importa... ...alguna situación de esta que dice... ...yo no sé cómo vamos a salir del paso... ...y al final se ha salido. Bueno, ha habido... ...bueno, ha habido hasta una... ...bueno, ahora que dice... ...esté acordándome de una gorda... ...que es que se estropeó el proyector... ...pues la semana justo antes de empezar con las proyecciones... ...se le fue en una pieza, en un módulo... ...de los proyectores de hoy van... ...igual que los... ...todos los aparatos electrodomésticos, ¿no? ...con módulos que se quitan... ...ya no nadie te arregla, te suelda una... ...una resistencia ni un condensador... ...este ha ido en la parte que está de aquí y pieza. La empresa está... ...constructora de esos... ...el proyecto que tenemos está en Valencia. Entonces, llamar urgentemente... ...bueno, en alguna ocasión... ...no ha sido una sola... ...ha tenido que venir el técnico de Valencia aquí. Hoy eso sería impensable... ...porque traer un técnico aquí... ...vale un dinero... ...y ellos vienen a gastos pagados... ...y no viene nadie... ...yo vengo y te arreglo y ya me pagarán, ¿no? Y, bueno, pues... ...felizmente resuelto, ¿no? Se llevan la placa, la reparan o la mandan... ...y ya la tenemos repuesta. Pero nos hemos visto, pues... ...bueno, un... ...un otro año... ...en el desarrollo... ...del festival... ...pues también se ha estropeado el productor. Y de tener... ...pues... ...gracias a nuestros compañeros... ...por ejemplo, Juan Vena... ...que siempre es humanita y que tal... ...y entallizándole un poco de imaginación... ...trabajando por la noche... ...después de terminar, pues... ...amarrar el contrapeso con una cuerda... ...bueno, a veces fundido... ...lámparas excitadoras y no tenéis... ...ponerle allí una bombillita con una pila... ...de nueve voltios... ...bueno, cosas de esas... ...muchísimas... ...desgraciadamente las máquinas, como... ...se nombre indica, son máquinas... ...y se estropean... ...y se tira un año funcionario y no pasa nada... ...pero llega el momento... ...y te deja tirado... ...y esto... ...la ley de marfía ahí se cumple... ...en toda su... ...crudeza, ¿no? ...y luego, pues, cosas simpáticas, pues... ...pues sí, me acuerdo... ...quiero recordar... ...que íbamos un año... ...eh... ...porque era toda dinámica, ¿no?, del festival... ...pues esto ha ido cambiando con el tiempo... ...en 35 años... ...ya... ...ha dado tiempo... ...ha vivido muchas etapas... ...casi para todo... ...íbamos... ...quiero recordar que íbamos para... ...Torres Guadiaro... ...porque antes los premios se daban... ...antes de que empezara el festival... ...entonces teníamos... ...eh... ...la cosa de... ...invitar... ...justo a los que habían ganado... ...y... ...unos venían, otros no venían... ...entonces, ¿qué hacíamos? Pues... ...con los que venían... ...y ese pues vendíamos el municipio... ...y los llevábamos un año... ...pues íbamos... ...a un sitio de San Roque... ...y otro... ...y un día íbamos para otro... ...reguadiaro... ...para enseñar la parte de Soto Grande... ...y aquello... ...y cuando íbamos en el coche... ...y me acuerdo que era... ...que no recuerdo que era... ...Andrés Merchán el alcalde... ...nos paró la policía... ...y no... ...no nos dejaba de pasar... ...porque... ...no sé que si ha habido algo... ...y digo yo... ...y digo Andrés... ...no han... ...seguro que tenemos cara de... ...de... ...de capos mafiosos o algo de esto... ...porque... ...nos han parado... ...totá que... ...ya cuando vieron... ...entonces Andrés se tuvo que identificar... ...yo fui el alcalde y tal... ...y vamos con unos invitados... ...ah... ...ah... ...no pase, pase... ...vaya nos dejaron... ...cosas así... ...detallitos de eso... ...y algunos... ...para que algunos ya con el tiempo... ...se olvidan también... ...seguro que... ...se me olvidan algunos... ...algunos simpáticos... ...de esa primera edición... ...de esa edición de 1979... ...pues bueno pues... ...eso fue un... ...un... ...como te explicaría yo... ...esto es una... ...eh... ...un invento... ...un invento que... ...que nos hicimos... ...me acuerdo que estábamos en... ...aquí funcionaba... ...en aquella época... ...todavía eran los últimos ramalazos... ...aunque... ...ya se había instaurado... ...eh... ...la democracia oficialmente... ...ya había habido... ...unas elecciones para... ...para... ...para la ley... ...de... ...constituyente... ...constituyente... ...pero los ayuntamientos... ...todavía eran los franquistas... ...en años 79... ...fueron las primeras... ...es decir recordáis... ...fueron las primeras elecciones... ...municipales... ...se daba la paradoja... ...de que había... ...un gobierno democrático... ...en la nación... ...y los ayuntamientos... ...estaban todavía los alcaldes... ...del anterior régimen... ...y me acuerdo perfectamente... ...que nosotros funcionábamos a través de un... ...o sea, dentro del seno... ...de lo que se llamaba en aquella época... ...yo no sé si eran existiendo todavía... ...los club parroquiales... ...el club parroquial era... ...la única manera que en España... ...bueno, la única... ...alguna... ...de los subterfugios... ...que teníamos los jóvenes... ...poder funcionar... ...sin que... ...o que de alguna manera... ...nos dejaran tranquilos... ...y nos estuvieran todos los días... ...pidiéndonos y tal... ...bueno, yo no sé... ...vosotros no habéis vivido esa época... ...pero yo me acuerdo que... ...cuatro personas hablando de fútbol en la calle... ...venía la policía y te dispersaba... ...que era la única manera de reunirse... ...cuatro personas... ...sin que te lo metas... ...sin que te lo metas... ...entonces... ...nos reuníamos... ...teníamos el beneprácito... ...a pesar de que la iglesia hoy... ...esté muy denostada... ...de que dentro del seno... ...de la iglesia pues nos podíamos mover... ...un poco y organizábamos nuestros... ...nuestros actividades culturales... ...en aquella época teníamos una revista... ...teníamos un grupo de teatro... ...teníamos una sección de cine... ...que era el Cine Club... ...parroquial que de ahí surgió... ...luego posteriormente el Cine Club Quimera... ...y dentro del... ...del Cine Club Quimera... ...pues sí, propuse a la Junta Directiva... ...en aquella época en la que yo formaba parte... ...no era presidente en aquella época... ...ni director de la ESO... ...sino un simple... ...un vocal... ...sí, como un vocal ¿no? ...yo me dedicaba a la sección de cine... ...un compañero se dedicaba... ...a editar una revista... ...que se hacía con una vietnamita de esas... ...una multicopista... ...y luego hacíamos un grupo de teatro... ...que funcionaba bastante bien... ...y llevábamos nuestras obras por los distintos pueblos de la comarca... ...y bueno... ...entre otras cosas lo ha pasado muy bien... ...porque éramos muy jóvenes... ...pero también nos comprometíamos... ...porque... ...una de las obras de... ...de teatro que pusimos... ...pusimos varias ¿no? ...que hacíamos normalmente aquí en el salón de la casa de ejercicio... ...que había una... ...una moja seglares que era... ...pata negra... ...desde aquí si alguna... ...todavía está en este mundo... ...le mando un recuerdo... ...porque... ...tengo unos recuerdos magníficos... ...trabajamos ahí... ...pusimos la casa de Bernada Alba... ...pusimos las moscas... ...los justos, los justos... ...que la pusimos en la línea... ...nos detuvo la policía... ...y nos llevó a la comisaría... ...porque esa era una de las obras que estaba en... ...en la lista de la censura... ...prohibida... ...y el... ...paco de leito padre... ...el abogado... ...pues fue el que no... ...tuvo que sacar... ...no sacó de decir... ...bien... ...esto es una anécdota también... ...volviendo a lo que... ...en el 79... ...pues digo que propuse hacer un... ...una... ...una sección... ...dentro de la sección de cine... ...oye ¿por qué no organizamos un... ...una... ...un certamen de cine amateur... ...eso era la palabra... ...una palabra de moda en aquella época... ...¿no?... ...y... ...de cine amateur... ...así aficionado... ...de 8 milímetros... ...de Super 8... ...Super 8 en aquella época... ...tenía un apogeo magnífico... ...y el 8 todavía... ...estaba en auge... ...que es otro soporte cinematográfico... ...bueno... ...vamos a probarlo... ...¿cómo hacemos?... ...tal... ...bueno pues vamos a enterarnos... ...a ver quién hace películas de Super 8... ...y bueno pues... ...localizamos uno en Cádiz... ...uno de aquí en Algeciras... ...otro en Jerez... ...a nivel provincial ¿no?... ...cinco o seis películas... ...yo... ...había empezado también ya... ...hace mis primeros pinitos... ...y entre... ...cinco o seis películas... ...ya pues organizamos aquel Team Cloud... ...y bueno... ...pues así... ...fundamentalmente así... ...empezó en... ...el centámenes... ...pero con premios y todo o... ...sí bueno unos premios... ...tú ya sabes ¿no?... ...a por la situación ¿no?... ...sí pedimos... ...entre lo que el Ayuntamiento... ...nos aportaba en aquella época... ...y una... ...ya en la segunda edición... ...pedimos una... ...una ayuda económica... ...a la Caja de Ahorro de Jerez... ...que se llamaba en aquella época... ...y la Caja de Ahorro de Jerez... ...pues no... ...la verdad que nos dio unos premios... ...nos editaba... ...nos editaba los carteles... ...y las bases por las que se regía el concurso... ...pero la primera fue... ...las bases eran... ...folios... ...escritos máquinas... ...y fotocopias... ...y ya está... ...las mandamos por correr... ...con sus sellitos... ...y como... ...cosa impensable hoy en día ¿no?... ...como se hacían las cosas en aquella época... ...la segunda... ...la abrimos ya prácticamente a toda Andalucía... ...y de ahí ya para adelante pues... ...la décima edición... ...creo que en la décima edición... ...abrimos... ...a 16 y a 35... ...y ya... ...pare que fue ya ámbito internacional... ...¿se ha desanimado en algún momento durante estos 35 años... ...o ha habido algo que le haya desanimado... ...que haya dicho yo ya no puedo más con esto?... ...hubo una época que me aburrí... ...pero me aburrí porque... ...fue un momento de... ...de inflexión... ...que gracias a... ...y tengo que decir los nombres aquí... ...se puede decir el nombre ¿no?... ...a dos personas... ...a unas tres personas... ...que en ese momento me apoyaron muchísimo... ...para que... ...porque en aquella época todavía... ...la institución que organizaba el festival... ...no era el ayuntamiento... ...era el Cine Club Quimera... ...con la ayuda económica... ...que eran muy pocos... ...pero bueno... ...al fin y al cabo ayuda... ...como he dicho antes de... ...la... ...antigua Caja de Arro de Jerez... ...la Caja de Arro de Jerez... ...dejó de... ...por opciones políticas... ...políticas suyas... ...dejaron de subvencionarnos... ...y... ...prácticamente nos quedamos... ...por el juez... ...entonces... ...yo hice una propuesta... ...a la... ...a la delegada de Cultura... ...aquella época que era... ...Elvira Castilla... ...que... ...siempre le agradeceré... ...yo personalmente... ...y todos los que estamos... ...en eso le agradeceremos a... ...a esta mujer... ...el empujón que le dio... ...y... ...a un concejal que había... ...en aquella época... ...que aunque no era de Cultura... ...pero que estaba muy... ...muy metido en... ...en el mundo de la Cultura... ...que... ...Paco Guzmán... ...que... ...nos reunimos... ...la día tarde... ...y la tercera persona... ...es un profesor del Instituto... ...en aquella época... ...Paco Olmedo... ...que mucha gente de San Roque... ...lo recordará... ...era un... ...una persona extraordinaria... ...y que fue jurado... ...del certamen... ...muchísimos años... ...hoy vive en... ...no sé si es en Puerto Real... ...o en el Puerto de Santa María... ...ya estará jubilado... ...eh... ...era profesor de... ...eh... ...el Instituto de Cadarzo aquí... ...y... ...un gran amigo mío... ...y le propusimos a... ...de ir a Castilla... ...una reunión... ...de urgencia... ...así se lo decimos... ...y me acuerdo que nos reunimos en su casa... ...que nos recibió estupendamente... ...porque nos puso... ...la merienda y tal... ...y... ...estuvimos una tarde... ...una tarde muy constructiva... ...porque... ...ella prometió... ...que la semana... ...que ya se llamaba... ...semana del cortometraje... ...en aquella época sí... ...que la semana del cortometraje... ...no iba a desaparecer... ...que iba a hacer todo lo posible... ...porque el ayuntamiento... ...se hiciera... ...eh... ...cargo de... ...de la... ...de esta actividad... ...y que... ...de este programa... ...y que se lo iba a poner al alcalde... ...y bueno... ...pues... ...pasaron... ...dos días... ...me llamó y me dijo... ...Esteban, pa'lante con esto... ...que no hay ningún problema... ...y... ...lo único que pasa que claro... ...eh... ...tiene que aparecer al ayuntamiento... ...digo no... ...es que esto yo ahora mismo... ...se lo regalo al ayuntamiento... ...yo... ...esto no es mío... ...esto es una cosa que ha sanido de... ...de un club privado... ...donde... ...habíamos una... ...una serie de personas... ...que... ...que peleábamos por la cultura... ...y... ...y en este caso muy concreto... ...por la cultura cinematográfica... ...y que además... ...con una perspectiva futuro... ...que podía darle un... ...un prestigio a nuestra ciudad... ...que otras ciudades de... ...de la comarca, del entorno... ...no tenían en ese sentido... ...y que nosotros teníamos que ser pioneros... ...porque ya... ...estaba surgiendo mucho... ...mucho movimiento en ese sentido... ...en toda España... ...y Andalucía... ...no iba a ser una excepción... ...empezaban a surgir... ...festivales... ...certámenes... ...muestras... ...y tal... ...y digo... ...nosotros no nos podemos quedar atrás... ...que llevamos ya... ...diez o once años... ...luchando con esto... ...y desde entonces... ...y fue la décima edición... ...creo que fue la décima edición... ...que... ...donde el ayuntamiento... ...pues... ...tomó la rienda de... ...del festival... ...y hasta hoy... ...otro... ...otro... ...proyecto que... ...que está... ...vamos... ...encierne... ...es la muestra de Super 8... ...lo digo porque... ...estamos hablando de... ...de... ...de la semana del corto... ...que lleva 35 años... ...de historia detrás... ...pero la muestra de Super 8... ...que es un... ...un proyecto... ...que ya está a punto de... ...de salir ¿no?... ...bueno la muestra de Super 8... ...que el año pasado... ...hicimos también una prueba... ...jajaja... ...hicimos... ...como dicen los castillos... ...un probé... ...hicimos un probé... ...eh... ...la verdad es que... ...esto no surge así... ...por una cosa caprichosa... ...de decir... ...eh... ...cuando todo el mundo... ...habla del mundo digital... ...de la imagen digital... ...el vídeo... ...la alta definición... ...el 3D... ...bueno... ...hay que pensar... ...el último...